¿Qué pasa si tomamos lo mejor? Lo mejor de cada idea, superemos las diferencias y construyamos la Argentina del I, el campo y la industria, el norte y el sur, peronistas y radicales. Mantengamos lo que está bien y cambiemos lo que se puede mejorar. La Argentina del O es la que nos separa, la Argentina del I la que nos une y lo que necesitamos para poder vivir mejor es estar unidos. Cambiemos. Las Uninoticias decían, bueno, pero el país del I ya existe. Ese es el verdadero país del I. Cambiemos, cambiemos pero no tanto. El que cambió y fue cambiando el discurso de confrontación a reivindicar lo bueno y no hablar ya de lo malo y decir avanzar hacia donde corresponde es Macri. Sí, por ejemplo, frente a una pregunta que es votás a favor en contra del gobierno o ninguna de los dos. El 50%, incluso 58, 60% ni a favor ni en contra. Es decir, que tenés un grupo muy K, un grupo muy anti K, pero la mayoría de la población, ni lo uno ni lo otro. No está en esa división que plantea el Fondo de Macri. No está en esa división y me parece que están clarísimamente tratando de ir al gran público para traccionar la mayor cantidad de votos posible y eso es lo que lo está llevando muy al centro, digamos. Jorge. Macri tiene el caudal de votos que está consiguiendo hoy por hoy desde septiembre del año pasado. La pregunta es por qué no ha logrado crecer. ¿Por qué no crece? Bueno, a nosotros nos empezó a surgir en las encuestas una especie de disgusto del público que lo estaba considerando, que no lo elegía, pero que sí lo estaba considerando, a partir de que no hizo lo que tenía que hacer para ganar. Sobre todo... Y apareció más en el medio, ¿no? Que parecía casi un complemento de la campaña de Macri y terminó siendo un protagonista y un tercero en discordia que termina diciendo el único que puede soy yo. Claro, pero digo, hasta el cierre de las boletas había una gran efervescencia en la oposición respecto a que si se unían, si sumaban potencia, si se ordenaban de alguna manera, podían ir a buscarle una victoria al kirchnerismo. Cuando eso no se dio, sobre Mauricio Macri pesó la responsabilidad de no haber querido esa alianza. Vamos a Scioli, que no me da tiempo para meter el spot de propuesta, obviamente me van a dar con un palo acá, con un caño desde el caño, por no meter el spot de Scioli. Pero Scioli es el que corre primero, es el que dicen que gana ellos, dicen los del Frente para la Victoria, que ganan en primera vuelta. ¿Qué lío, qué lío si Scioli saca el 40,3 y Macri o Massa el 29,9? Esto es... Se prende fuego el país. Sí, yo creo que es un escenario muy posible ese. Están como muy cerquita los números y no se puede descartar que... Es más, yo creo que lo más probable es que si no se va a Balotage va a ser por una diferencia muy chiquita y si se va a Balotage probablemente también sea por una diferencia chica. Muy pequeña. Así que hay que... habría que estar preparado y pensando que ese... La primera y segunda vuelta es ahí, es casi finito como la grieta nuestra. Claro. Se nos acaba el programa. Cortito. Me parece que juega el deseo de la opinión pública, que es lo que las encuestas pueden medir, pero también juega que el sistema político se defiende y opera el día de las elecciones. En una diferencia tan ajustadita, eso va a jugar. La capacidad para fiscalizar de los dos equipos va a pesar mucho. Carolina Jorge, gracias y que Dios nos ayude. Saltamos la grieta, vamos a saludarlo a Jorge Cortito, que se me acaba el programa, indeciso, no sabe ni por qué nació. ¿Qué decimos? Bueno, terminaron las elecciones, ahora a trabajar, pero tu partido solo sacó cinco votos. Por eso, a trabajar en el Maxi Kiosko y esa va a ser la realidad. El día después lo que vamos a tener que hacer es seguir trabajando. ¿La pasaste bien, Jorge? Como siempre. ¿Como siempre? Como siempre. Gracias, compañero. Nos vemos en una semana, ya con elección hecha. Piensen bien, sientan bien, van por convicción, van por las emociones. Hagamos lo que podamos, pero votemos. Ajuste, devaluación, endeudamiento externo y las inversiones y las políticas sociales. En Noticias de esta semana, lo que Scioli, Macri y Massa no se atreven a decir. ¿Por qué se parecen cada día más y se roban los discursos entre ellos? Intimidades de una campaña monocorde. Ensayo, nos gusta que nos mientan. Además, la fortuna de Sandro, 60 millones en durísima disputa. Ni una menos VIP. Crece la preocupación y las consultas en countries. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entra a cuentasanas.com.ar y empeza a administrar mejor tu economía de todos los días. Los libros de Edi Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el Barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana. El Barro. La ciudad de 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 la Ciudad. CC por Antarctica Films Argentina